La Galería Alternativa Mi alcoholismo no va a dejar acordarme No, no me acuerdo ¿Te acuerdas del gordito? Aquel gordito que los entrevistó, ¿verdad? Antes de empezar con la entrevista Estábamos viendo como acá mi compadre Le pegaba un buen trago al Jack Daniels Entonces ahora vamos a ver que en realidad le tome al Jack Daniels Porque aquí no vamos a andar haciendo... No, 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 de veras compadre No hombre, eso hace que fue una trompita eso ¿Cómo están señores? Bienvenidos a Los Ángeles, bienvenidos a La Galería Alternativa Muchas gracias a ustedes y a toda la gente de Los Ángeles Que siempre nos ha tratado increíble Y pues bien contentos de estar pisando un escenario aquí en el Wiltern Pues creo que nuestros héroes han pisado este escenario Y no sé, es un lugar mágico Realmente sí te sientes bien No me importa como mucho el público que estuvo bien chido hoy Pero como simplemente estar pisando ese lugar Sientes mucha vibra, muy muy chido No se sintieron en realidad Porque es la primera vez me acuerdo que vinieron No sé si fue de Spaceland Y estaba medio raro en la onda Porque era la primera presentación que tenían Y como que fue más de rapidito Sienten que ahora fue como en realidad su primer tocar aquí en Los Ángeles Pues sí, yo pienso que es la primera vez que tocamos Y como viste estaba todo el público ahí muy prendido con nosotros Y pues muy contentos de haber tenido esta oportunidad de estar aquí en Los Ángeles Y la gente nos respondió el show Se nos hizo de los mejores que hasta ahorita va de esta gira en Estados Unidos Y pues esperamos regresar, ¿no? Y el próximo año para un show Y ahora sí completo de nosotros, ¿no? Con las canciones de los tres discos algo más extenso Muy bien, porque déjame decirte que es Ustedes ya traen, como dices, tres discos atrás Traen el nuevo ahorita Y que vengan a tocar como oficialmente a Los Ángeles Ya con el tercer disco es como medio raro, ¿no? Hubiera estado chido hacerlo con el segundo a lo mejor Que fue el que más se escuchó por acá Sí, uno quiere muchas cosas Pero hermano, en la vida de esta vida no se puede todo Entonces, pues venimos ahorita de esta manera Y yo creo que lo que nos gusta a nosotros es como ver Que está como que la semilla de división ahí, ¿no? Más que haya gente que cante soñares, sismo, las canciones que conozca Nos interesa ver que la gente está como absorbiendo a la banda Y sabe lo como más Nos interesa que la gente nos conozca de cierta manera más en vivo que en el disco Entonces, hay mucha gente que viene, pues, a ver a Panda y que se tope con nosotros Es como una... Lo que nosotros tratamos de hacer es que se lleve un buen sabor de boca, ¿no? ¿Tenían algún... no un miedito, ¿no? Pero como que, ok, vienen con Panda, Panda trae... O sea, ya lleva cierta trayectoria o sujeto, lo que sea Y vienen ustedes aquí como por primera vez No, yo creo que al contrario, ¿no? Eso es lo que nos motiva Es saber que, pues, una banda como Panda Que tiene una trayectoria que tiene su público Este, que nos den la oportunidad de abrir Sabemos que es gente que de una u otra manera Este, pues, va a estar como recibiendo la vibra que queremos transmitir, ¿no? En el escenario Y en eso es lo que más nos enfocamos, ¿no? De dar un buen show, ¿no? Este, de aprovechar que los lugares han estado increíbles, ¿no? De Fillmore, House of Blues, de ahora Kill Wiltern Entonces, es como más que todo aprovechar eso y hacer lo que mejor sabemos hacer Que es tocar en vivo, ¿no? Y que te conozcan así Este, eso también nos sirve, pues, como para que nos den apoyo A que se edite el disco acá en Estados Unidos Y poder estar viniendo año tras año y cada vez, pues, ir como acrecentando el público, ¿no? Se trata de lo que viene acá en Estados Unidos Y con siete minutos de soundcheck, ¿eh? Está difícil, pero, pues, así es Eso va para el patch Siempre el manejador es como que el culpable, ¿no? ¿Qué te parece si hablamos tantito? A ver, ¿qué nos puede decir? Nuestro compadre Oye, compadre ¿Se están quejando del soundcheck? Dime qué es Yo no soy el manejador Ingeniero, perdón Ingeniero Está, no dijimos de qué, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué nada más los siete minutillos? Que necesito cinco Nada más Ah, ahí está ¿Con eso es lo que tiene? Pues me dieron dos de más Ahí está Con eso aclarado, vamos a dejarlo ahí a un lado, gracias Y también quería preguntarle a nuestro compadre Porque hace rato me dijeron los de Bueno, alguien de la gente de Panda Que se habían acabado Que se habían acabado el hielo Entonces no sé qué pasó No te creas No, no te creas No, no te creas Ahí está Ahí está el hielo ¿Cómo estás? Hay un dicho que se llama Agua que no es de beber Dejala correr Exactamente Pero nada más se trajeron Si no la dejas correr, Efraín va ahí Se la va a agarrar en cubetas Y se la va a traer para acá A cubetas o se la va a traer No es cierto, no es cierto No dijeron nada, ¿no? Pero sí dijeron, ahí está Si quieren Si quieren su hielo Que vengan Se está derriendo A lo que quieran Se está derritiendo Que lo vamos a desaprovechar Y luego nada más tiene una corona ahí Parece pecera, güey De rico, güey Un pinche pescadito Y nada más ¿Qué tienen ahí? Coronas Ahora pues Oye, rapidito Del disco nuevo Compadre Hábleme ¿Cuál va a ser ahí el asunto? Bueno, ahorita estamos En México Estamos promocionando El tercer sencillo Que se llama Tan fuerte, tan frágil Ya tuvimos Primero control El segundo Las luces de esta ciudad Chequen por ahí en YouTube Ahí están los videos O nuestro MySpace MySpace.com Ahí viene todo Y pues vamos a seguir Aquí la gira en Estados Unidos Tenemos Tres o cuatro fechas más todavía Regresamos a México A terminar la promoción Del disco Y Vamos a prepararnos Para tener un disco nuevo A principios del año que entra Si todo sale bien Si todo sale como planeado Del año que entra Estaremos trabajando ya En otro material Entonces Chequen Chequen sirenas Busquen El MySpace Viene donde lo pueden comprar Ya está en iTunes También Creo que a lo mejor Tienes que meterte Ahí tú en México Pero ya lo puedes encontrar Entonces Pues ahí Ahí está todo disponible No MySpace.com Diagonal División Minúscula Presionar la disquera Para que los traigan Aquí otra vez No van a llegar Con el cuarto disco Perdón Mañana Bueno Muchísimas gracias señores Es un placer Ternos aquí En nuestro programa Sigan chupando Por favor No me han Ni siquiera dado Una cervecita Sí, ahora tú Ah, hombre No, papá Mira Ok, vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Mi querido No, no, no Le voy a tomar Le voy a tomar Pero suérate Se borra la entrevista Ok, ahí está Se borra la cámara Rompemos la cámara Ah, no, no Ah Ay, ay Ay, ay Pero espérame La otra ¿Por qué te la acabas? Esto es la galería alternativa Cagón Todo lo que crees Está mal Está mal Entre mi Todo lo que crees Traje lo que puede ser Cagón